Pero no están sentenciados, este equipo no está sentenciado. Así que no envíen José Manuel Figueroa porque van a perder 6 pesos. A tu señal, José Manuel. Ahí está. ¡Música! ¡Maestro! A un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo. Lo bailan en discotecas y las chicas lo vacilan. Y los muchachos bailan. Y los muchachos bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito. Si te va a perder el baile del perro. Así, patinante así, no te pongas guapo. Ese ritmo le gusta a todo y se baila así, el baile del perro. Que lo baile de lado, que lo baile bajado, que lo baile empujado. Que lo baile como pide el mambo, que todo se está cortando. El baile del perro. ¡Música! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eso lo vieron los jueces. Lo hicieron excelentemente bien. Y yo justo estaba a punto de decir, ¡qué bárbaro! Porque no lo he dicho y me quedé con las ganas. Señores, acérquense por favor para acá. Vamos a calificación. Sé que usted en casa lo vio, también yo. Pero está haciendo un gran esfuerzo. El señor canta, no baila. Pero hizo un gran esfuerzo. Yo voy a un corte. Y antes del corte les digo, nipea, nipea, participa. Y gánate un coche. Vamos a un corte.